qué onda gente cómo andan yo soy santi fernández después de tanto tiempo volví al canal con los partidos para que veamos tranquilamente desde casa sin pagar un centavo a esas empresas bueno gente para ver los partidos aquí en cuarentena como la uefa champions league europa league todos sus partidos que no lo puedes ver por la tele porque no tenés el cable tranquilamente la vez del celular bueno cómo puedo hacer para ver eso lo primero es que vamos a play store claramente vamos a poner free play tv entramos ahí y ésta es un emote como de una plumita rosa así que ya saben bueno vamos a instalarla una vez instalada la vamos a abrir aquí va a aparecer esto vamos a poner de acuerdo nada más y flechita verdad costado y aquí el anuncio bueno esto tiene que escribir bien para que puedan ver bien el par los partidos o la novela que creen ustedes vamos a poner free play punto tv si ponemos en la plumita está para darle lo que hay y bueno gente aquí tenemos todos los canales de argentina de bolivia de chile tenemos de méxico varias cosas más así que bueno gente esto es lo que yo le quería enseñar ahora mismo está jugando tigre contra puma pachuca no se encontrará bien quién porque no puede explicar está jugando yo no le puedo hacer ver porque no se va a mostrar la pantalla del partido no sé por qué no tengo ningún premio nada porque necesito tener una grabación premio eso de a poquito mientras ustedes se suscriben y le den like vamos a traer más aplicaciones más cosas para el canal gente bueno gente aquí tenemos todo 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 lo que vos quieras ver vamos a centrar aquí en deporte mire tenemos esta cantidad de emisora para ver fútbol técnic básquet nba el mismo creo todo esto gente lo más reconocido claramente aquí vos podés ver el champion league todo aquí en y si aficionado está jugando el tigre acaba de fijarme pero recién no se me grabó la pantalla cuando le quería hacer el partido vamos voy a probar con otro canal si se ve negro lo voy a cortar gente esa parte no van a ver voy a poner anual plan a ver vamos a ver siempre un anuncio a ver está cargando gente me olvidé decirle que cuando le aparezca la pantalla negra vendría a ser de que está en propaganda sí porque estuve hablando con un desarrollador amigo mío y me contó eso voy a poner otro canal que nos falló vamos a poner a ver el famoso tics sport a ver dónde está tics sport para que vea gente que es segura y no se gaste en su dato o su wifi en descargar algo que no le sirve otro más que está en publicidad gente bueno gente eso nada más le quería traer así que no estamos viendo gente espero que se suscriban chau 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 chau